Yo tenía un chanchito que me regaló mi mamá Tiene el caminito donde yo sacaba la leche a las vaquitas Que me regaló mi mamá Sí, agríguele más cosas Falta más guitarreo ¿Cómo disfruta? Yo tenía un caballito ¿Cómo era el caballito? Era bueno para el galope ¿De qué color era? Caballito blanco que me regaló mi mamá Mamá, 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 mamá Y había unas vaquitas Que pastaban verdecitos Muy verdecitos Muy verdecitos Muy verdecitos Muy verdecitos Yo tenía un caballito Ya, papá, que no se le acabe el reto Muy bien de la letra de esa canción que era criolla, abusiva totalmente, también era Violeta Parra Por las disonancias que tenía de Violeta Parra Un saludo a Violeta Ya, una de Víctor Parra ¿Cómo es lo que se llama? ¿Qué? Si, papá